Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y ya subió la marea. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipillona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en torrenta rural! ¡Había subió la marea! ¡Esto! ¡Hay que hacerse pa' ahora con los dos sacos de arroz! a la gente que está en el Llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla. Trae un país. Es tuyo con el machado. Con el machado y con la paquilla. El cocinero. Nos vea, eh, para Sevilla. Y me, me, me. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me, me cobró el tío la paquilla. Me cobró. Me cobró. A 500 metros. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos. Hasta hoy. Eso. Me va. Me va. Me va. Me mandó por la noche. Había ganas más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba con esta la paella. Algo mejor está en el barco ese, en el petróleo. En el prestige. Sí, Eres petriete. ¡Ay, ay! ¡Ya me trabís más la cocina! ¡Ya morrí así la cocina! No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya borrecí la playa. Ay, ya borre. Ay, ya borre los dos. Este es uno para tanto, ¿ví? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay. Ay.